Que lento se pasa el tiempo cuando te estoy esperando Cuando te estoy esperando me late el corazón fuerte Mi paciencia va acabando contigo no tengo suerte Siempre me quedo pensando ¿Dónde estará esa mujer que me dijo que vendría? Que me dijo que vendría llevo una hora esperando y no ha llegado todavía Los amores más sufríos son los que a los celos atan Son los que a los celos atan Los amores más sufríos son los que a los celos atan Los amores más sufríos son los que a los celos atan Son los que a los celos atan Se mutilan los sentidos y a los corazones matan Estos sentimientos míos se los de amores desatan ¿Dónde estará esa mujer que me dijo que vendría? Que me dijo que vendría llevo dos horas esperando y no ha llegado todavía Yo quiero volver a verte temblar de nuevo en mi brazo Temblar de nuevo en mi brazo Yo quiero volver a verte temblar de nuevo en mi brazo Yo quiero volver a verte temblar de nuevo en mi brazo Temblar de nuevo en mi brazo Si no que venga la muerte Aunque me llegue a balazos Que está perdida mi suerte Si no te tengo en mi brazo ¿Dónde estará esa mujer que me dijo que vendría? Que me dijo que vendría Llevo tres horas esperando y no ha llegado todavía Si piensas en mi cariño No me puedes olvidar No me puedes olvidar Si piensas en mi cariño No me puedes olvidar Si piensas en mi cariño, no me puedes olvidar No me puedes olvidar, porque contigo fui niño También fui hombre cabal, refugiado en tu cariño Y en tu magia para amar ¿Dónde estará esa mujer que me dijo que vendría? Que me dijo que vendría Son cuatro horas esperando y no ha llegado todavía Son cuatro horas esperando y no ha llegado todavía